Así se baila Baila pero que sabor Un mediodía que estuve pensando Un mediodía que estuve pensando En la mujer que me hacía soñar Las aguas claras del río Tocaimo Me dieron fuerzas para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento Esa bella melodía Y como nada tenía La aproveché en el momento Y como nada tenía La aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de mi viejito Tiene los versos muy chiquiticos Y bajiticos de melodía Tenía una nota muy recogida Que no parece hecho mío Y era que estaba en el río Pensando en Máctil de Lina Y era que estaba en el río Pensando en Máctil de Lina Y llegó Manuel Alvarado Y su orquesta ¡Ana! Este sentimiento se hizo más grande Este sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón El bello canto de los turbiales Me acompañaba en esta canción Canción del alma Canción querida Que para mí fue sublime Al recordarte Matilde Sentí temor por mi vida Al recordarte Matilde Sentí temor por mi vida Si ven que un hombre llega a la jagua Si ven que un hombre llega a la jagua Coge camino y se va a calar Está pendiente que en la sabana Vive una hembra muy popular Es elegante Todos la miran Y en su tierra tiene fama Cuando Matilde camina Hasta sonríe en la sabana Cuando Matilde camina Hasta sonríe en la sabana Os quitan al varado ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!